Todo listo para comenzar esta tertulia de Viernes Celeste, de viernes 10 de noviembre de 2023. Voy con los saludos formales ahora. Alejandro Aval, ¿cómo andas Alejandro? Buen día Romina, buen día compañeros y audiencia. Marcia Collazo, ¿cómo andas Marcia? Hola, buenos días a todos. Juan Grompone, que también está acá en el estudio junto con Alejandro. Juan, buen día. Buenos días para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Cómo andas Gonzalo? Muy bien y muy contento de saber que Juan se vio todo el partido del primero al último minuto. Pero yo siempre veo a la seleccionado, siempre lo veo. Sí, a la seleccionado sí. Más contento todavía. Bueno, vamos al primer tema. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron el miércoles restablecer las comunicaciones militares entre sus países en una apuesta por disminuir las tensiones de los últimos años. Los líderes de las dos superpotencias mantuvieron su primer encuentro en un año en la residencia Filoli, ubicada a 40 kilómetros de San Francisco, en el estado de California. Al culminar el encuentro, Biden hizo un balance muy positivo de la reunión. Acabo de concluir, dijo, varias horas de reuniones con el presidente Xi Jinping, y creo que fueron de las discusiones más constructivas y productivas que hemos tenido en más de 10 años. Las reuniones siempre han sido sinceras y directas. No siempre hemos llegado a acuerdos, pero han sido frontales. Hoy, decía Biden, se basan en el trabajo preliminar relacionado con los últimos meses de diplomacia de alto nivel entre nuestros equipos. Creo que hemos logrado algunos avances importantes, señalaba. Más allá de celebrar estos avances, Biden también reiteró, al ser consultado por la prensa, que considera a Xi Jinping un dictador, y explicó por qué. Dijo, en el sentido de que es un tipo que dirige un país comunista, que está basado en una forma de gobierno completamente diferente a la nuestra. Xi Jinping, por su lado, afirmó que China está lista para ser un socio y amigo de Estados Unidos, al que no considera un enemigo geopolítico. China no buscará esferas de influencia y no librará una guerra caliente o fría contra ningún país, dijo el mandatario chino. ¿Qué tan significativo es esto de restablecer las comunicaciones militares entre los dos países? Bueno, recordemos que Pekín había cortado estas comunicaciones con Washington después de que la entonces presidenta de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, visitara Taiwán en el año 2022. La decisión de restablecerlas fue de una importancia crucial, consideró Biden. Los gobernantes alcanzaron también un acuerdo en lo que es la lucha contra el fentanilo. ¿Por qué? Bueno, porque China aceptó tomar medidas para disminuir la producción de ingredientes para este opioide sintético, que es el motivo de una profunda crisis sanitaria que afecta a Estados Unidos, según informaron funcionarios de alto nivel de ambos países. También pactaron conversar sobre inteligencia artificial, según dijeron los medios estatales chinos. Alejandro, ¿qué querías? Un brevísimo comentario. No tuve la versión original de las palabras pronunciadas por Biden después de la reunión, pero me extrañaría mucho que hubiera dicho algo así, que traducible como este tipo. Que es la traducción que leíste tú y que también la he oído por otros lados, que la traducción de lo que dijo es este tipo es un dictador. Es un tipo que dirige un país comunista, sí, podés ser, tenés razón, no puede haber sido así. Vamos con Gonzalo, que era que quería discutir este tema. Bien. Yo estoy muy contento por un lado y muy indignado por otro. Mi alegría es por la distensión política que esto trae y mi indignación es contra los periodistas. Esta tensión entre Estados Unidos y China, que es un momento muy importante para el mundo, porque estamos con conflictos que son muy graves, que tienen potencial de convertirse en cosas mucho peores. Y evidentemente hoy día las dos potencias son Estados Unidos y China y una relación calma y profesional y sensata entre ellos es absolutamente fundamental. Ahora, eso no se estaba dando. No se estaba dando porque efectivamente la última reunión entre Biden y Xi Jinping había sido en la cumbre del G20 en Bali en noviembre del año pasado. Y después se habían cortado las relaciones por la muy tonta iniciativa de la señora Pelosi de presentarse en Taiwán y por aquellos objetos voladores no identificados, pero que se le asignaron a China, que fueron derribados, que estaban volando por encima del territorio norteamericano. Y desde entonces no hubo más diálogo entre Biden y Xi Jinping, que son viejos conocidos porque ambos fueron vicepresidentes en administraciones pasadas con Obama y tuvieron varios encuentros y tienen una relación. Y hacía mucha falta de que estas dos potencias llegaran a un compromiso de que no tienen ningún interés de enfrentarse militarmente, porque de eso se trataba esta reunión también, porque también se interrumpieron las relaciones militares que había entre los dos países. Y yo creo que la reunión, que duró cuatro horas, fue como dijo Biden en una reunión en la que se habló de todo. Evidentemente China va a hablar de Taiwán, porque China siempre consideró que Taiwán era parte del territorio chino y lo sigue considerando. Y todo el mundo, al reconocer a China comunista, tiene que reconocer que China hay una sola, porque si no, China no acepta que tú la reconozcas. Entonces ese es un tema que se va a tener que ir dilucidando con el tiempo. Los chinos no parecen tener mayor apuro, pero tampoco hay que estarlo provocando. Así que yo creo que esto ha sido una reunión tremendamente provechosa, muy estudiada. Tengo entendido que ha habido todo tipo de preparaciones para convencer a Xi Jinping de que viajara a California. Y esa es la parte positiva. Y la parte que realmente me exaspera es que es un imbécil. ¿Por qué es tu molestia con los periodistas en este caso? Con todos los periodistas. ¿Incluido a Romina? Todos. No excluyo a ninguno y espero que presenten sus disculpas públicas. Porque no es posible que un imbécil que está en la conferencia de prensa de Biden, que ya terminó la conferencia de prensa, le pregunte si él considera que Xi Jinping es un dictador. Y el señor Biden, que sabe perfectamente bien que para los chinos, y los chinos saben muy bien que un dictador es un líder ilegítimo, porque eso es lo que quiere decir en el mundo occidental, quiere decir eso. Y el señor Biden, que evidentemente no está en su mejor momento, le contesta que sí. Ahora, el señor Biden podría haber dicho, como dijo además, bueno, el sistema político chino es un sistema distinto al nuestro. Y por lo tanto el señor Xi Jinping es legítimamente el líder de un sistema político que no tiene nada que ver con el nuestro. Con eso estaba perfectamente bien y no insultaba a nadie. Así que el señor Biden tiene su parte de responsabilidad. Pero yo me pregunto, ese periodista, ¿qué piensa que ganó haciendo eso? Porque hay cosas acá que están en juego que son muy importantes, son muy importantes para todo el mundo. Y este señor haciendo esa pregunta, ¿qué es lo que está buscando? ¿En qué se diferencia ese periodista profesional acreditado ante la Casa Blanca de cualquiera de estos que anda en las redes sociales diciendo cualquier disparate? ¿Qué gana? Y a mí, sinceramente, me parece que una persona que se comporta de esa manera degrada a todo el periodismo. A ver, Gonzalo, pero solo te iba a preguntar, haces este planteo, pero vale aclarar, la pregunta no venía descolgada, ¿no? Venía porque Biden ha dicho en anteriores oportunidades que era un dictador, ¿no? Le preguntó si mantenía, después de tener esta charla, esa posición. O sea, no era una pregunta fuera de contexto. Ok, ya que tú sos una periodista, explícame. Tú hubieras hecho esa pregunta en un momento tan delicado como el que estamos en el mundo. Tú sos una periodista profesional. ¿A ti te parece que correspondía hacer esa pregunta? ¿Qué ganás? ¿Qué sacás de eso? No, yo creo que es valida la pregunta. Creo que él debió contestar algo como lo que vos ensayaste de respuesta, ¿no? Y no había problema. Siempre, al que le preguntan siempre está en condiciones de decir, o puede decir, no, ¿sabe qué? De eso no voy a hablar. De eso no voy a opinar. No quiero referirme a ese tema porque no tuvo que ver con lo que hablamos en estas cuatro horas, que fue una reunión muy productiva. Eso siempre está. El problema es que Biden no se asesoró con Pérez del Castillo y, mirá, después salió con esa respuesta. No, pero sin ser un intento corporativo, de defensa corporativa. Lo digo porque venía a cuento de, la pregunta no era así como totalmente descolgada, ¿no? Era un tema que había llamado la atención, su propia expresión anteriormente, en otras oportunidades sobre Xi Jinping. Estados Unidos hace siglos que viene diciendo que es el país libre, el país de la democracia, el país de esto. Eso es una reacción absolutamente natural de un norteamericano promedio. Y además, lo que contestó Biden es característico de una persona que no está capacitada para ejercer la presidencia de Estados Unidos. Buah. En realidad... No puedo seguir, ¿eh? Está bien, Gonzalo. Tengo rollo para insultar mucho más. Gonzalo, está bien. Estoy de acuerdo con que... Más que la pregunta que supongo que para qué la hace el periodista, tiene una respuesta, la hace para darse notoriedad como periodista. Es obvio, es de eso, no hay duda. Pero lo que de la razón no es que ya no es tanto en la actitud del periodista, sino en la, bueno, llamémosle poca delicadeza o torpeza incluso de Biden, ¿verdad? Al responder de esa manera y no como estás proponiendo tú. Que si lo hubieras asesorado a Biden adecuadamente, seguramente habría respondido diferente. Lo que pasa es que vos lo que decís es que esto de hagamos, de alguna manera como que tapó lo otro, lo que era... O por lo menos le pone ahí una mancha a lo que era un encuentro que por lo visto se vio muy bien. Fue propicioso y tenía cosas importantes, ¿no? Sin duda, sin duda. Mirá, yo trabajé en la FAO con el embajador Juan Felipe Iriart. No sé si ustedes lo recuerdan, es un hombre muy capaz. Y un día iba a ir a una conferencia de prensa y yo le dije, mire, Juan Felipe, le van a hacer algunas preguntas indiscretas. Y él me corrigió y me dijo, Gonzalo, no existen las preguntas indiscretas, existen las respuestas indiscretas y de esas me ocupo yo. Es decir, que lo que dice Alejandro tiene razón. Evidentemente Biden no estuvo a la altura. Pero yo sigo diciendo, sobre todo sabiendo que el señor Biden está con esos baches, porque los tiene, lamentablemente. Me sigo preguntando, vos sos un periodista profesional, estás acreditado ante la Casa Blanca. Es decir, tenés responsabilidades, porque yo creo que los periodistas tienen que ser conscientes de las responsabilidades que tienen, porque son profesionales. Digo, ¿por qué, habiendo terminado la conferencia de prensa, habiendo construido un jalón importante para la paz en el mundo entre dos líderes, que es fundamental que se volvieran a hablar, ¿por qué vas y metes? Yo me pregunto, ¿qué es lo que a vos te da satisfacción profesional haciendo esa estupidez? Porque no lo puedo calcificar de otra manera, habiendo a ver si el señor presidente se pisa el palito. Bueno, lo conseguiste. Y la prueba está que ahora todo el mundo está hablando de que el señor Biden dijo que el señor Xi Jinping es un dictador, después de un año de esfuerzos diplomáticos para tratar de llegar a esta cumbre. A mí me parece de una irresponsabilidad magistral. Y francamente, yo si fuera, primero, lo sacaría como periodista de la Casa Blanca y si fuera periodista lo echaría del gremio, por irresponsable. Romina. Sí, Marcia. Bueno, yo voy a decir alguna cosita. Yo creo que acá creo mucho en la dialéctica de la historia, ¿no? Siempre fui una gran, una ferviente creyente en la dialéctica, pero no solo en la dialéctica marxista, que es la primera que le viene a la cabeza a la gente. No, empezando por la dialéctica griega y siguiendo por la dialéctica hegeliana. Y bueno, y esto es una muestra más. Fíjate. Yo voy a decirles que estuve investigando. Y en marzo de 2023, el dirigente chino dijo una cosa sobre Reino Unido y Estados Unidos. Y dijo lo siguiente. Se dirige en un camino peligroso. Ignoran las preocupaciones de la comunidad internacional. Y agregó, se arriesgan a una nueva carrera armamentista y proliferación nuclear. Y bueno, que lo diga China. Además, hay que mirar a China en realidad. Hay que trascender la noticia puntual. Porque está muy bien la noticia puntual. Es importantísima. Pero si después no viene la reflexión y el comentario, se queda en eso. Y se banaliza. Entonces, hay que mirar lo que es China también. Hay que mirar lo que... Bueno, China ha llevado adelante unas guerras tremendas en el siglo XX. Cuidado. No hay que imaginarse a China como un Buda sentado con los ojos entrecerrados pacíficamente, aguardando su hora. En todo caso, esa es la cara que China ha tratado de darle al Occidente. La de un Buda o lo que sea. No importa. Un ser en meditación hierático y enigmático. Y lo es para Occidente hasta el día de hoy. Pero bien que ha librado sus guerras. Fíjense. Investiguen las guerras que ha librado China en el siglo XX. Digamos, en su gran región. Entonces, es de cuidado. Es de cuidado. Pero fueron de liberación las guerras, Marcia. La mayor parte de las guerras que liberó Chile en el siglo XX fueron de liberación. Bueno, a ver, más allá de eso... Pero del colonialismo. Después se liberó de Japón. Más allá de eso... Eso es de cuidado, China. Para Occidente. Para Occidente. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque acaba de conversar con Occidente. ¿Está? Con Estados Unidos. Entonces, lo que yo creo es que acá hay un acercamiento entre dos grandes bloques ideológicos, que son el comunismo capitalista. Porque China tiene un comunismo capitalista. Muy sui generis. Y está muy bien, porque no nos podemos encerrar entre barrotes conceptuales. Y del otro lado hay un capitalismo neoliberal, que es el de Estados Unidos. Pero esto es un desafío importante para los dogmas ideológicos instalados. En especial, me parece a mí, es un desafío para la intolerancia agresiva que Estados Unidos ha demostrado siempre hacia todo aquello que entiende como comunismo, que engloba como comunismo, que rotula como comunismo. Y lo que acaba de decir Gonzalo, por ese periodista y la respuesta de Biden, y bueno, van un poco por ese lado también. Cuando caemos tanto, tanto, tanto en el dogma cerrado y en el cliché repetitivo, después podemos hacernos trampas en solitario. También les digo una cosa, escuchando a Gonzalo, ¿no? Y sus imprecaciones contra el periodista. No olvidemos que para la semiótica, la teoría de los signos y de la comunicación, una pregunta es una orden. Qué bueno para un periodista pensarlo así, ¿no? O mejor dicho, para el interpelado por el periodista. Una pregunta es una orden. Si a mí por la calle me preguntan qué hora es, lo más probable de 99 sobre 100, yo le voy a decir qué hora es, aunque no lo conozca. Porque se vive, se vivencia como una orden. Ahora, Biden podría haber salido por la tangente de 10.000 maneras diferentes. Podría haberle contestado, este es el momento de preguntarse por la paz mundial, señor. No sé, algo así. Otra cosa que quiero decir es que, bueno, esto también es un diálogo entre el Lejano Oriente y Occidente. No en el Cercano Oriente, porque el Cercano Oriente, justamente por eso se reunieron. Justamente por eso. Y porque lo que quiere Estados Unidos es que China interceda ante Irán. Y China tiene demasiados intereses económicos y estratégicos en este momento, en Irán, en Egipto y en otros lugares cercanos. Y bueno, ahí hay que ver hasta dónde China va a dar o no va a dar un paso. De cualquier manera, también me parece bastante arbitrario y muy injusto que se hable de Irán y no se hable de mediar frente al gobierno de Israel, que está llevando adelante un genocidio en este momento, en Palestina. Los demás, a ver, ¿por dónde van? Bueno, lo que dijo Marcia es muy largo para comentarlo todo. Tomo lo último. No estoy de acuerdo con que se pueda decir de esa manera tan dura que lo que está haciendo Israel es un genocidio. En absoluto estoy de acuerdo con eso. Creo que sí puede tener una reacción absolutamente desmedida, pero eso no es un genocidio. Por lo menos no lo es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero en cuanto al fondo del tema, es decir, claro... ¿Cuál es el fondo del tema? Volvamos a la reunión, Xi Jinping, Biden... Y lo que se logró, ¿no? El fondo del tema son las restricciones que le busca Estados Unidos a las inversiones en China, de los americanos y del mundo europeo, los controles que está ejerciendo, o tratando de ejercer sobre la tecnología de origen chino, que es indudablemente una tecnología, por lo que se dice, no lo puedo apreciar por mí mismo, sumamente avanzada. Y a Estados Unidos eso no le ha servido. Entonces, bueno, lo que quiere China es que esos controles de alguna manera vayan cesando. Restricciones, entre otras cosas, a los semiconductores, ¿no? Sí, señora. Que son un componente fundamental en la tecnología. El problema ese de la droga, el fentanillo, bueno, eso supongo que es una cosa que los dos deben estar de alguna forma interesados, porque no creo que China esté fomentando o propiciando la difusión de esa droga en Estados Unidos, de manera que... Ese es un tema que parecía fácil de acordar. Lo de Taiwán era algo que querían obviar y no tratar directamente. Incluso Biden, tengo entendido que dijo, entre las cosas que dijo, dijo algo así como que... Bueno, Estados Unidos seguía entendiendo que el pedido de China de ser considerada como una única China era atendible, pero que no era el momento para andar discutiendo los temas concretos de Taiwán. Algo así como dejémoslo como está ahora. Decía Marcia que lo de Irán le importa, claro que se ve que le importa, y mucho a Estados Unidos, sobre todo por la intervención que puede tener en este momento en lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Entre los movimientos palestinos e Israel, el apoyo que aparentemente o ciertamente Irán le está dando en alguna medida importante y podría llegar a ser más importante a los palestinos. Y ahí viene el, no sé, supongo que el pedido de Estados Unidos a Rusia de que trate de presionar a Irán para que no se extienda el conflicto en esa zona. Creo que lo que no hablaron, por lo menos directamente, según dicen las agencias de prensa, es de los temas de Ucrania-Rusia. Hay que recordar que, bueno, de alguna manera China está apoyando indirectamente a Rusia en ese conflicto, creo que proporcionando armamentos de alguna medida y apoyo diplomático. No sé hasta qué punto eso es así, no soy un experto, capaz que Gonzalo o Juan o Marcia pueden dar más pistas al respecto, pero parecería que ese tema no fue un tema que hayan tratado. Pero vaya a saber qué trataron en cuatro horas. Y en cuatro horas precedidas por centenares de horas de reuniones previas, como señalaba Gonzalo, entre quienes prepararon esta reunión de cuatro horas en San Francisco, que en lo personal no dejó de asombrarme un poco de que finalmente se concretara, ¿no? Es decir, que Xi Jinping haya ido a Estados Unidos en la actual situación a reunirse con Biden en la tierra de Biden. No se reunieron en las Islas Bermudas ni en algún lugar recóndito de África o hacia Europa. No, se reunieron en Estados Unidos. De alguna manera eso me impresionó un poco. Veía, entre otras cosas, además de la reunión esta con Biden, Xi Jinping tuvo como una especie de conferencia, una charla frente a ejecutivos en lo que era una escena, ejecutivos de las principales empresas del mundo. Habló durante más de media hora. Habló allí de la amistad entre China y Estados Unidos. Había empresas, por ejemplo, entre otras como, bueno, Elon Musk, el propio Elon Musk, Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, ejecutivos de primera línea, ¿no? Empresas como Pfizer, Nike, FedEx, Boeing. Y allí hay esta versión del New York Times, señala que, bueno, Xi Jinping había preparado tres tipos de speech, digamos, tres tipos de discursos distintos en función de cómo le fuera en la reunión previa con Biden, ¿no? Y parece que de los tres eligió el que daba el panorama más optimista, ¿no? El que tenía, contemplando justamente lo que consideró esos buenos resultados de los que hablaba Gonzalo, parece que salió muy optimista de la reunión y ahí utilizó, de los tres, el discurso ese, que tenía el mejor escenario, digamos, de amistad y de relacionamiento entre ambos países. Una de las cosas que me resultó curiosa es que el ticket personal para participar de ese encuentro fuera de 4.000 dólares o 5.000 dólares, porque era más o menos la cantidad por persona que había que abonar para participar en esa cena de los empresarios. Entonces, pero, no, eso es un tema menor, por supuesto. Pero lo que sí me... que fue organizado además por los chinos, no por el gobierno de Estados Unidos. Pero una de las cosas que me resulta rara es la de que... ¿Qué pensará Trump y la gente que está con Trump? Que por cierto no son tres personas locas, sino que es prácticamente todo el partido republicano y los que lo votaron, y los que lo van a votar, si efectivamente se postula. ¿Qué pensará de una reunión de esta naturaleza cuando, hasta donde uno pueda advertir, las posiciones de Trump respecto al intercambio tecnológico y comercial con China, es algo que no solo no debería propiciarse, sino que debería moderarse y hasta en lo posible eliminarse, ¿no? Y eso parece que suena distinto a la posición que se ha asumido públicamente por el gobierno americano a través de Biden en este momento. Bueno. Bueno, yo no tengo mucho que decir. No entiendo nada de diplomacia, ni mucho menos de la regla de la diplomacia. Bueno, pero sí entiendo algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de Taiwán? El problema de Taiwán no es el derecho a que eso es un territorio chino, a que la integridad territorial, al nacionalismo, cualquier cosa. Taiwán es la fábrica de semiconductores del planeta. Eso es lo que pasa. Es decir, y entonces Estados Unidos no puede perder esa fábrica porque entonces su electrónica se vendría abajo. Es decir, si Taiwán pasara a China, China sería absolutamente dominante en el campo de la electrónica. Entonces, eso es una cosa inadmisible para Estados Unidos y por lo tanto, con mucho más fervor que el que tiene para recuperar un territorio, una islita que no importa demasiado, es que están peleando por el dominio de la electrónica. Bueno, ese es el tema, ¿no? Bueno, ahora... Romina, ah, perdón. No, yo no le creo nada a sí, porque sí aspira a tener la suma del poder personal. Es decir, yo no creo que sea un dictador, creo que es un autócrata. Es decir, él es una especie de supersar, es decir, es un emperador de China, ¿no? Y eso lo ha demostrado porque el pensamiento de sí forma parte de la constitución de China, ¿no? Es decir, ha llegado a un nivel comparable al de Mao. Es decir, sí tiene por objetivo ser Mao Redivio. Entonces, no le creo nada a lo que diga, porque todo está pensado de otro punto de vista. Y a Biden no le creo nada, porque ha demostrado no servir para el cargo que tiene. Es decir, y todavía mucho peor es aspirar a la reelección. Lo único que viene, que tiene de bueno la reelección de Biden es que es la alternativa, ¿no? Es algo como la Argentina en este momento. Sí, claro. ¿A quién no elijo? Guatemala hubo que esté peor, ¿no? O Biden de vuelta. Bueno. Entonces, yo creo, por eso sobre el tema, este tema no tengo mucho que opinar, dejo que hablen los entendidos. Y como dicen los chinos al final del brindis, campay. Marcia. Bueno, está bien. Me parece que tiene mucha razón, Juan, en no creerles nada. Pero lo que pasa es que no se le puede creer nada a ningún gobernante de estos grandes países. Porque a la política internacional no se le puede creer mucho que digamos, o más bien nada. Dicho de otra manera, sus enunciados siempre son provisionales. Entonces, por lo menos, ¿no? Para ser muy generosos. Además, hay otra cosa. Ustedes hablaban de la visión que tenía Trump con respecto a China, que no eran relaciones, porque Trump se pasaba amenazando a China. Pero hay que ver también lo rápido que ha cambiado el escenario mundial, desde que está Biden en el poder. Y bueno, y la guerra de Ucrania y ahora esta guerra, que perdón, pero para mí ya se ha convertido en un genocidio. Acabo de leer que hay unos declaradas 11.640 muertes, 12.000 muertes, ¿no? Hace tres días, ahora deben ser muchas más, entre los palestinos. Y Israel ha reconocido 1.400, y después la bajó y dijo que eran 1.200, entre ellos, ¿no? Entre los israelíes. Pero no voy a hablar de eso ahora. Simplemente, por algo, por algo estuvo sobre la mesa que China hable con Irán. Porque se ven venir que la conflagración, bueno, se vaya de control, como pasa con todas las guerras catastróficas. En definitiva, se van de control. Una cosa que quiero señalar, que me parece que también marca un relato nuevo, es que hubo una reunión, sí, pero no fue una alianza ni por asomo. Y no fue un pacto ni por asomo. Y eso está muy bien, es muy saludable. Porque una de las cosas que justamente llevan al descontrol es la política de alianzas. Algo se ve que... Y en cuanto a que haya ido China a Estados Unidos, bueno, yo creo que lo hizo pisando fuerte. Lo hizo como una jugada hábil. Porque hay que reconocer la China. Es cierto lo que dice Juan también, ¿no? Tiene una cabeza totalmente diferente de la de Occidente. Razona por modalidades imperiales y no por repúblicas ni cosas que se le parezca. Pero me parece que tiene una gran habilidad diplomática. Gonzalo, cerramos contigo. Bueno, yo quiero recordar que China, sí, evidentemente, tiene una cultura milenaria, ha tenido emperadores, ha tenido a Mao, antes de Mao tuvo a Chiang Kai-shek. Tiene un régimen político que poco tiene que ver con los nuestros, pero yo creo que son absolutamente respetables porque tienen que ver con su cultura y no nos corresponde a nosotros juzgarlos. Sí nos corresponde intercambiar con ellos pacíficamente y para eso están los organismos internacionales. Yo quiero recordar que en todas estas cuestiones comerciales, Juan, China se ingresó a la Organización Mundial de Comercio, que es un intento de regular cómo son las relaciones comerciales entre los países y la libre competencia en una economía de mercado. Y bueno, si los chinos estaban ganando, lo que le tocaba hacer a los Estados Unidos o a quien sea era ponerse las pilas y tratar de competir con los chinos y producir mejores semiconductores. Es decir, no se trata de empezar a hacer cosas como la que hizo Donald Trump, de dinamitar la Organización Mundial de Comercio, ponerle restricciones a los chinos. Bueno, eso es totalmente contrario, sobre todo a la forma de pensar del mundo occidental. Así que acá hay muchos pecados. Y creo que Trump es muy responsable de todo lo que está pasando. Y con respecto a los periodistas, quiero decir, Romina, para que te quedes tranquila, que yo tengo un enorme respeto por los periodistas, sobre todo periodistas como tú y como Emiliano. Y por eso les exijo de que no se rebajen al mismo nivel que las redes sociales, porque entonces nos quedamos con que no sabemos muy bien cuando nos llega una información si es que nos llega de una fuente que viene de un periodista serio o si nos viene de estas cosas que están circulando por ahí y no sabes qué es lo que son. Y yo creo que ese periodista acreditado ante la Casa Blanca no tiene ninguna diferencia con estos que participan en los programas de intrusos y para mí degradan a tu profesión. Pero no le dediques más tiempo, Gonzalo, porque te está ganando. Claro, estoy de acuerdo. Sí, por supuesto que sí. Porque vos lo criticabas por lo que habías generado y tenés razón. Nadie lo denuncia. Termina desviando el eje de la conversación que era lo auspicioso que parecieron que eran los resultados. No, pero es que la reunión fue muy buena y yo no sé cuál es el daño que ha causado esto. Lo que estoy tratando de decir es que no es un daño menor, Romina. ¿Entendés? Porque cuesta muchísimo trabajo, a pesar de que Juan evidentemente no tiene mucho respeto por las relaciones diplomáticas ni las considera demasiado importantes. Te puedo asegurar que cuesta mucho trabajo conseguir una reunión y conseguir los resultados que se consiguieron. Aparte es muy bueno para el mundo porque necesitamos diálogo en este momento. Y entonces a mí me fastidia que esto tenga un costo absolutamente inútil la intervención de ese colega tuyo que no merece saberlo. Dicen acá, Gonzalo, que te agradezca por la distinción y por haberme separado. Y a Emiliano. Y a Emiliano también. Corresponde, corresponde. Pero la seguimos... Tengo muchos amigos periodistas que respeto mucho, te aviso. No estás sola. Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Por suerte somos varios. Bueno, seguimos enseguida con otro tema. Nos venimos a nuestro país. Nos venimos a hablar de festejos, de celebraciones. Enseguida venimos con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!